Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del equipo de Power Explosive. En el vídeo de hoy vamos a analizar una de las preguntas más frecuentes que es ¿Por qué estoy chepando? ¿Me falta fuerza en el lumbar? ¿Me falta fuerza en el glúteo? Pues bien, con este vídeo vamos a tratar de responderlo, vamos a ver un par de pruebas que nos pueden ayudar a comprender cuál es nuestra debilidad y vamos a dar alguna herramienta para mejorarlo y potenciar nuestro peso muerto. Así que sin más vamos a ello. Lo que tenemos que entender es que la mayoría de veces cuando se produce un redondeo de la zona lumbar se dice que falta fuerza en el lumbar, en los extensores de columna, pero esto no siempre es así. Hay a veces que se produce un redondeo que hacemos la famosa chepa precisamente para que la barra esté más cerca de la cadera y el momento de fuerza sea menor sobre esta cadera porque es la que realmente está causando la debilidad y la columna lumbar es fuerte y aunque chepemos al final del movimiento podemos desenroscarnos y acabar el movimiento. Entonces vamos a ver dos pruebas para determinar qué es lo que nos falta, si fuerza en los extensores de columna en el lumbar o fuerza en la extensión de cadera en el glúteo. La primera prueba es muy intuitiva y muy simple y es preguntarnos a partir de qué peso estamos chepando. Si estoy chepando con peso del 95-100% seguramente sí que me falta fuerza en la cadera, entonces tengamos que potenciar estos músculos de extensión de cadera. Sin embargo, si estoy chepando con cargas más bajas del 80-85% sí que muy habitualmente lo que falla es el lumbar, es la extensión de columna. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para ponerle una solución u otra. La siguiente prueba que sí que hay que ponernos en acción consistirá en realizar la fase excéntrica de un peso muerto con tres caras. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un calentamiento completo, alguna serie de aproximación en peso muerto y luego colocar el 90% del peso máximo que tengamos. Si por ejemplo movemos 100 kilos pues colocar 90 kilos en la barra. Colocamos 90 kilos en la barra como vemos aquí en el ejemplo y los sacamos e intentamos controlar la excéntrica. Si somos capaces de mantener la columna lumbar neutra no hay ningún problema. Pasamos al 95%. Si en el 95 también mantenemos la columna lumbar neutra pues pasamos al 100% y si en el 100% también mantenemos la columna lumbar neutra lo que significa es que lo que falla es la extensión de cadera. Nuestro lumbar es suficientemente fuerte. ¿Qué pasa? Que si pongo el 90% y no puedo controlar la excéntrica y ya estoy chepando entonces el problema viene de la extensión de cadera. Por supuesto ya no hace falta que pasemos a las cargas del 95% y del 100%. Entonces es una prueba muy simple que nos permite valorar cuál es nuestra debilidad si la cadera o el lumbar. Si ya hemos detectado el problema y vemos que lo que nos falla es la extensión de cadera podemos utilizar algunos ejercicios como por ejemplo el high track para activar el glúteo u otros ejercicios como por ejemplo el peso muerto o piernas rígidas que nos permitirán activar también el glúteo y los isquiotibiales que son unos potentes extensores de cadera. Si por el contrario lo que vemos es que nos falta fuerza en la extensión de la columna pues lo que podemos hacer es algunos ejercicios como buenos días o rag pull que nos ayudarán a mejorar esta fuerza de la espalda. Hasta aquí el vídeo de hoy espero que os ayude que estas pruebas os ayuden a dar con la tecla a ver cuál es el problema con vuestro peso muerto y que podáis potenciar ya sea la zona lumbar o la zona del glúteo y isquios para que vuestro peso muerto siga avanzando. Si os ha gustado dejad una manita arriba y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Suscríbete al canal!